no no me sabe el tamaño espere un momento arreglense arreglense no se arregla espere espere arreglense bueno pues hola otra vez justo donde lo dejamos el mismo segundo en la misma polla vale el de laela y me he perdido no se que te voy a hacer ah vale si patear está lleno me cago que con ves esto esto es lo que odio osea no da miedo pero a veces te quedas unos sustos porque no sabes donde vienen los mamones osea todo esto es ah pues culo joder por esto es que no se que tengo que encontrar exactamente que malices te hemos encontrado en serio como como si pego patadas podemos maricar no 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 parecía que le sangraba el cojón me cago en la tío tío que no se puede bajar la guardia en un solo segundo tío aquí todo el rato te intentan violar joder ni un minuto de paz y tranquilidad dame un beso dame un beso dame un beso oye el calvo tío 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 me fue toda la cabeza madre no en serio deja hacia el gilipollas ay ay púrame que le voy a hacer encontrar un barco no te hacía que era no me acuerdo no me acuerdo que tenía casi me acuerdo que era encontrar un barco nada más no se donde es con el youtube donde sale señor un barco un barco ya está hay que encontrar un barco puto tengo miedo a esta zona me parece que era ahí me parece que era aquí a ver 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 qué coño otro gordo no aquí está veis el barco aquí está veis el barco aquí está veis el barco toma ya encontras motores lo que mejor se me da toma ya comete mi pierna a ver veis el barco no se me da no se me da no se me da Puta Puta Que hostia, tío Encima así como planificado O sea, como Esperando ya a que viniese Puto guy, joder Deja comerse nada No coma más No coma más No coma más Desde que llevo grabando esto Desde el primer capítulo Llevo diciendo todo el ratón Deja de comer Cosas así Me caches Me ha quedado suspendido en el aire Esto va a ser un problema Joder Si se quiere morir Se va a ir mal Explotan melo, mamá no A ver Mi tarea principal Encontrar un motor A ver ¿Dónde está el motor? Dame el motor, papito Dame el motor Dame el motor Dame el motor Odio esto de buscar cosas En el minimo Para no odio Venga, que coño ¿Quién coño había ido? Al agua 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 Pues joder Si que hay Bien Bato No, no, no El gordo O sea No el gordo Del gordo El obeso Sino el gordo Tipo el fuerte Joder Muérete ¿Dónde está el martillo? Joder ¿Dónde está el martillo? Venga Buena puta ¿Dónde está mi katana? ¿Dónde está mi katana? ¿Otorgáis? ¿Dónde hay que parar mi katana? Me va a ganar en todo Ahora no tengo la mierda ¿Qué hago? Yo con esta mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la mierda A la mierda A la mierda No podrás conmigo, motherfucker No podrás conmigo Tengo una daga y soy peligroso Tengo una daga y soy peligroso Tengo una daga y soy peligroso Tengo una daga y soy meca Me estoy picando Para si voy a tardar la vida En matarle a este Madrefaka A puñetazos Como la vieja usanza Como la vieja usanza Pedazo de eso me ha pegado en la cara Puto guy La mierda Para darte Un montón de Para darte Aquí está el motor ¿Qué coño? Toma el puto motor Toma el puto motor Tengo la vida para Aquí está ¿Pero de dónde salen? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿De dónde me ha ido? ¿Sabes? Antes no había ninguno Y ahora están todos No te joden No me miras Dame pa' bebé Que estoy sediento Yo no tengo que ver A ver ¿Por qué me abrí la puerta? Aquí, mira Vale Ahora cojo el motor Y voy más lento que la cuba ¿Cómo no? O sea Se supone que tengo que transportar esto Así de lento 73 metros Con solis por todos lados Toma ya Joder Encima va y de agua Va y de agua Va y de agua Mira tío Hasta yo puedo ir más rápido Que tú, ¿sabes? No te levantes No te levantes Siéntate Siéntese Siéntate Y No te levantes Y Qué bonito Y Y Cuoco Yin Y Bien Buen Buen por fin por la caja de paredes y creo que no me gusta de las palabras desde que no me gusta esa serie la estoy cantando como filipollas como un filipollas por fin vale, a ver puta, puta, fuera vale, ahora tengo que llegar con el barco a tomar por culo como digo, esto es conducir, o sea, mola un montón, realmente, o sea y un transporte mola, pero las rutas, cuando te piden a un sitio concreto, es un puto coñejo, porque no sabes por dónde ir ehhh, los con Buda me parece que ya, 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 ya voy bien vale, tengo que dejar el baote aquí, porque el resto voy a tener que hacerlo, andalo y si, he dicho hacer, no mal penséis en especial tu, Luis puto a tu culo ha dicho culo ha dicho culo ha dicho filipollas joder mira todos los que hay, o sea, menos mal que no estoy en China, que si no, joder y en el baño y en el baño y en el baño, habrá menos de 5 o sea, les pego una patada y me voy total en el fondo soy buena persona BUENA PERSONA un tronco y... que pudo madre o sea, que la ciudad de Werner está al otro lado bueno, y en el baño vamos a decir hay que ver y prevé yo es que tengo momentos en los que no me cayó y otros que estoy más callao ¿Lo dejo aquí o...? No, venga Vamos a conducir antes un poco Vamos a activar El modo gilipollas Camión de los helados, camión de los helados ¿Quieres un helado? ¿Quieres un helado? ¿Quieres un helado? ¿Quieres un helado? Tu madre, joder Busco de pena Y de pene también, sí Vamos, debajo Ah, me he quedado dejo Ah, el gordo, os dejo, os dejo Os dejo Os dejo Suscribiros Me gusta y no me denunciéis, por favor Bajo Me cago en la No, no, no No, no, no No, no, no